Nací en esta rimea de la runa vibrador, soy hermano de la espuma, de las canchas de la rosa, soy hermano de la espuma, de las canchas de la rosa, y del sol, y del sol. Nací en esta rimea de la runa vibrador, soy hermano de la espuma, de las canchas de la rosa, y del sol. Nací en esta rimea de la runa vibrador, soy hermano de la espuma, de las canchas de la rosa, y del sol. Nací en esta rimea de la runa vibrador, soy hermano de la espuma, de las canchas de la rosa, y del sol. Nací en esta rimea de la rosa, soy hermano de la espuma, y del sol. Nací en esta rimea de la rosa, soy hermano de la espuma, de las canchas de la rosa, y del sol. Nací en esta rimea de la rosa, soy hermano de la espuma, de las canchas de la rosa, y del sol. Nací en esta rimea de la rosa, soy hermano de la espuma, de las canchas de la rosa, y del sol. Nací en esta rimea de la rosa, y del sol. Nací en esta rimea de la rosa, y del sol. Nací en esta rimea de la rosa, y del sol. Nací en esta rimea de la rosa, y del sol. Nací en esta rimea de la rosa, y del sol. Nací en esta rimea de la rosa, y del sol. Nací en esta rimea de la rosa, y del sol. La Franza, en su pueblo interior, saben bailar bajo el claro de luna, saben cantar a la terza fortuna. Sus destinos errantes no tienen frontera, ni sus panas quimeras tienen un camino. La Franza, marchan los gitanos con el alba gris, los hay que retornar a su andar. La Franza, marchan los gitanos con el alba gris, los hay que retornar a su andar. Sus y no es pagar, siempre es salvar. Los gitanos en la arena del mar, sienten placer misterioso y profundo, en recorrer los caminos del mundo. Sus destinos errantes no tienen frontera, ni sus panas quimeras tienen nunca fin. Sus y no es pagar, siempre es pagar. Sus y no es pagar, siempre es pagar. Sus y no se sona , en estos años periodistas que dice Kunter, el señor Dortusa, una versión especial de una canción que ya se popularizaba un gran agordeodista de Matilde Tortosa, que era José María Echavarría, que iba a ser campeón de campeón mundial de memoria y según se sol fue a primera vista. Cuando yo aprendía a tocar, entonces este chico que se hacía concertos, ¿qué es hoy el abo de la IFE? El señor Echavarría. Pues bueno, pues tocaba una versión. ¡Gracias! ¡Gracias! Porque antes de amanecer, la vida le ian de quitar, porque mató a su mujer y a un amigo desleal. Y si así, al confesor, los maté y si se niñan. Y si vuelvo a nacer, yo los vuelvo a matar. ¡Oh, hombre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad! Yo sé que hay allá en el cielo, el ser supremo me ha de buscar. Voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas allá. Por favor, yo los vuelvo a matar al mar. Canta y no llores, porque cantando se adera, se ha lindo lindo los corazones. ¡Gracias! 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 Gracias. Recordaré al carreret, a poca a poca pensaves quina il·lusió. Quan esperava molts pares, el teu xiuet, ho tornarem a escoltar a la ribera. Ya no volvemos a brotar. La il·lusió, quan esperava molts pares, el teu xiuet, ho tornarem a escoltar a la ribera. Ya no podrem obligar. Los jovenes van a la costa y les dones al mercat. Los jovenes van a la regla o a parlar una poca. Y a les pontes de Eugnistia, a dinar a casa verdal. A la tarde, cap a casa, a tornar l'arròs pollí. Farinete, surrecate, i chapadillo rostí. Y a la tarde, cap a casa verdal. Y a la tarde, cap a casa verdal. How do we move on average, the Peru vale i spend a la ribera. Ya no podrem obligar. ¡Hombre!